Uno de los jugadores mexicanos que está probando suerte en el viejo continente es Edson Álvarez, el futbolista mexicano que está celebrando su primera temporada en el fútbol europeo. Inició su viaje a Holanda con regularidad y notoriedad. En la Eredivisay disputó nueve de los once primeros partidos de la temporada, seis duelos de Champions. La fortaleza azteca podría dejar el Ajax para probar suerte en otra escuadra europea. Hoy estamos revisando los cinco equipos en los que la selección nacional encajaría mejor en función de sus habilidades y características físicas. Valencia, uno de los equipos más interesados en los servicios del medio de contención o también defensa, Edson Álvarez, es el Valencia. El equipo español no pudo fichar al defensor, pero los directores del Ajax decidieron no aceptar a las ofertas y siguieron intentándolo. Se espera que en el próximo mercado vuelvan a tirar la casa por la ventana para fichar al mexicano. El mercado invierno estuvo demasiado concurrido para Edson Álvarez, que estuvo a punto de dejar el Ajax para jugar en el Valencia. A pesar de que la directiva de su club había decidido cerrar las puertas, decisión que ahora agradece. Real Betis, otro equipo que está más interesado en los elementos mexicanos es el Real Betis. En todos los mercados de fichajes, el equipo bético recurre al fútbol mexicano para fichar futbolistas. Con la participación de Andrés Guardado y Diego Lainez, se espera que Álvarez despierte el deseo en la escuadra española. Andrés Guardado y Edson Álvarez fueron compañeros en la selección mexicana por la última Copa de Oro en 2019. El centrocampista del Real Betis anunció que Machín le había preguntado por su experiencia en el fútbol holandés antes de fichar por el Ajax. Real Sociedad, uno de los clubes en los que mejor encajaría Álvarez es la Real Sociedad. Este es otro equipo al que le gusta reforzarse con jugadores mexicanos, así que no sería una locura pensar en el Aztec Defender en el próximo mercado. Club Brujas Después de todo, pocos futbolistas han firmado con equipos belgas, sin embargo, por las características físicas de Edson Álvarez, bien podría caer en una escuadra belga. Quizá Brujas pueda abrir sus puertas donde pelearía por un lugar en la posición inicial. Si te gustó este video, no olvides darnos tu opinión que es muy importante para nosotros también, darnos tu like. Y si no lo has hecho, suscríbete a nuestro nuevo canal Solo para Futbolistas, te informa y se despide Brandon Ambriz.